¡Cerdis! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que ya tocamos aquí con ese y cuenta la historia de nuestro personaje bíblico favorito el que más queríamos y más maltratado por todos se llamaba Caín ¡Gracias! 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 ¡El Marte del Ojo! ¡El Marte de la Rey! ¡Luchan, hermanos! ¡Y ponen del rey! ¡Aquí en el ciudadano! ¡Cuáles dos poderes! ¡Aquí en el mundo! ¡Gracias! Gracias a esta canción que viene a extraer una canción nueva. Está dedicada a esta canción de dar un amor por una ciudad. Una ciudad que todos conoceis y yo también. Es una ciudad que nosotros llamamos Perdición. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Porque no muere! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Va a ser la primera vez que vamos a tocar el directo después de la grabación. Este es siempre igual, una canción de frustraciones, el peor del grado que le han cantado a nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 y estaba comentando estaba comentando porque el equipo que queremos saber de Madrid me viene manejando el clorese también, se llama Pecas me viene manejando y tuve el fuerza también viene con el cloreo de camión, aquí bueno, antes de nada el grupo somos Mariano está siempre la mesa con nosotros hoy están con hoy están con Ángel de Madrid confío demasiado trabajar un duro y fuerte para que esto sonara bien si el sonido hermano la puta de ellos el huevo es nuestro aquí están Mariano de la mesa muchos kilómetros a la carretera bueno, a la guitarra solista repito otra vez sin más de echarle cosas ven de la sala sí, verdad, técnico la batería está en Canolas renunció a la pachaca con un par de cojones y está señalando un poco duro aquí por el rock and roll ahí lo tengo abajo como siempre desde el principio Charlie el alma del grupo a la chorrada y haciendo todo de todo, más de todo señor, me llamo Yoshi bueno, ahora que ya estamos todos presentados yo lo he visto en el alma yo lo he visto en el alma a lo a la la a lo a la a lo a la En mi calle No flash No flash No flash No flash No flash ¡Suscríbete al canal! 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 No te quema el dolor. Padre, ahí estás todo mejor negado. Ver tu injusticia me quema el corazón. Es cuando la pirámide arderá mi cuerpo. Y que ese viento desaparecerá. Descansarás cuando ya esté muerto. ¡Adiós te dejo! ¡Es el final! ¡No más remordimientos! ¡No más derechos! ¡No más pensamientos! ¡No más ilusión! ¡Amigos, nos vemos! ¡No más derechos! ¡No más derechos! VECTURA! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sábado a la noche, ya le pasará, con mis amigos fui a buscar el bar, hoy y todos los días una chica María, lo recordaré que te las viva. La noche de su equipo funcionó muy bien, ya la noche de la barra no fuimos a bailar, la misma de un bala en el cuarto de la tarde, no vi lo que quería, lo que venía a buscar. No sabía que me esperaba, no sabía que me esperaba, no sabía que me llamaba, baby, yo te amaría, baby, yo te amaría. ¡Ah, el de mi no sonreía! ¡Esperaba dijo que la recordaría! ¡Ya me merecía mucha suerte! ¡Y yo como otro me merecía muy aderre! ¡Ahí le sigo en la provincia de Ricardo! ¡Estaba todo apoblado! ¡Ya se escucha la cárcel, me encanta! ¡Seguro que la porra de María! Ahora el viento se paraba Ahora el viento se miraba Ahora se apagaba Perigo ya moría Perigo ya moría Perigo ya moría Perigo ya moría Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.